Hola mis amores, hoy vamos a hablar de cómo vencer el rechazo y cómo transformarlo en amor, interés y deseo. Ahorita te hago una pregunta, ¿te gustaría ser inmune al rechazo? Existe una manera, no es una forma convencional, pero créeme que te va a funcionar. Pero antes te recuerdo que puedes suscribirte al canal, seguirme en Instagram, darle click aquí abajo en el link de tunoviaperfecta.com, que es mi nuevo programa, te va a encantar. No esperes mucho tiempo para darle click porque es limitado. Son tres secreticos, el primero es socializar para jugar y no para agradar. Socializas con la gente, no solo con las chicas, sino con todo el mundo, no para agradarles, sino para jugar y divertirte con todas las personas a tu alrededor. Dos, salir con chicas para jugar, no para agradar. Tienes que salir con las chicas para poder practicar, jugar, desenvolverte, para poder no tener filtros cuando hables con ellas y pasarla bien tú y eso es lo que vas a proyectar. Pero no para hacer todo lo posible para agradarle a esa persona, porque entonces no tienes identidad propia, no te ves con naturalidad, con espontaneidad. Entonces es muy importante que invites a chicas a salir para jugar. Iniciar y tener conversaciones con chicas para jugar, no para agradar. Cada vez que te acerques a una chica, bien sea en redes sociales, bien sea en vivo y directo, es para poder practicar y jugar con ellas, no para agradarle. Entonces ya con eso, en vez de ser un rechazo a tus intentos de agradarle, se convierte en parte del juego. No es que te está rechazando porque tú te estás esforzando en agradarle, sino que más bien es parte del juego del toma y dame a ver quién tiene más el poder. Existen tres características de este juego. Y la primera es, te metes con ella, te juegas con ella, no estás adulándola, no estás diciéndole lo hermosa que es, lo inteligente, lo perfecta que es, lo maravillosa. No la pones en pesta, simplemente te metes con ella, juegas con ella. Dices que una parte de su cuerpo, no una parte íntima obviamente, sino por ejemplo su cabello, sus ojos, tiene algo que no te convence mucho. O le dices que mejor que sea muy divertida contigo porque no te gustan las chicas aburridas. Este tipo de jueguitos son muy, muy importantes y entran en parte del juego de la seducción. Dos, lanzas insinuaciones como anzuelo. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre vas a estar insinuando que puede que tengan algo en un futuro, pero que ella tiene que esforzarse un poco o que bueno, podemos agarrarnos de la mano para que piensen que tienes un chico hermoso a tu lado este tipo de insinuaciones son anzuelos para que ella se dé cuenta de que tú estás en su radar y que la pretendes. Y tres, le dejas muy claro que te consideras tú el premio. En vez de ella sentirse que es el premio, que ella es perfecta y tú tienes que esforzarte demasiado, tú cambias el juego y le dices con insinuaciones, con palabras, con frases que tú eres el premio. Puedes decirle cosas como que tienes que tener cuidado, no acercarte mucho porque aquellas chicas que están allá me están mirando mucho y pueden pensar que somos novios. Eso es un tipo de juego donde tú te demuestras como el premio, tanto para ellas como para las demás. Ahora rechazos no son más que su forma de expresarte que ella también es el premio. Ahora bien, ¿cómo haces para darle un batazo y sacarla de honrón cada vez que ella juegue a que te rechaza? Uno, la ignoras cada vez que lo haga, cada vez que te rechaza la ignoras por completo. Dos, te burlas del rechazo diciéndole simplemente que te da mucha risa que te esté rechazando porque realmente tú también estás en parte de un juego, que no se lo tome tan en serio. Y tres, la culpas a ella de que es la que está tratando de conquistarte a ti. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete al canal, sígueme en Instagram, métete en tunoviaperfecta.com ya mismo y nos vemos en otra oportunidad. Hola chicos, estoy muy feliz, muy emocionada de darles la primicia que la semana que viene va a salir nuestro nuevo curso Tu Novia Perfecta. Y bueno, la verdad es que estoy demasiado ansiosa porque llegué la semana que viene para mostrarles a ustedes este nuevo curso que va a estar cargado de muchísimas cosas útiles para poder enamorar a la chica de tus sueños, a esta chica que siempre has querido tener. Puede ser una chica real que ya tengas en tu mente o una chica, el prototipo de una chica que tengas en tu mente. Créeme que con este curso vas a poder tener a la mujer que sea, a la mujer que tú quieres tener y que sea tu novia. Así que por favor estén muy muy atentos a mis redes, también estén atentos a las redes de Luis Caravaggio y por aquí por YouTube para que la semana que viene puedan ser los primeros en ver este nuevo curso. ¡Muah! ¡Muah!